Buenas tardes, propio Chris. Este es el inversor que tengo para lo que le había mencionado. Es una PON MR, híbrido solar invierter. Y una, estos son mis paneles. Aquí están las especificaciones. Inversor que lo tengo acá, que es híbrido. Pues me gustaría que me ayudara con esta, con este pequeño problema que tengo. Pues un saludo, sí, gracias por atenderme y estaremos en contacto. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a hacer un servicio en Guatemala. Así es, el servicio número 30 y esta vez nos tocó Guatemala. Para este caso especial, este cliente tiene 30 paneles solares de 100 vatios. Esta es la ficha técnica de esos paneles solares. Y tiene un inversor multifuncional híbrido, off-grip, de 5000 vatios. Y esta es la ficha técnica, es un inversor PON MR. Entonces vamos a ayudarlo, vamos a asesorarlo. Vamos a contarle cómo sería la conexión de los paneles solares. Qué cable debe utilizar, qué breaker, cuántas baterías, cable para baterías, protecciones para baterías. Y cuánta energía le podría dar esos 30 paneles. Empezamos con la ficha técnica del panel. Como son 30 paneles de 100 vatios, multiplicamos 100 por 30 nos daría 3000 vatios instalados en paneles. Cada panel va a tener 22.8 voltios de VOC y una corriente en ISC de 5.95. Ahora bien, el inversor multifuncional de 5000 vatios es de 48 voltios. Y en donde debemos concentrarnos es en la ficha técnica del controlador de paneles solares que tiene este inversor. Nos estaría contando de que aguantaría máximo 5500 vatios en paneles solares. Máximo 500 voltios en paneles solares. Pero nos recomienda que trabajemos el circuito de paneles solares de 120 a 450 voltios. O sea, el arreglo de paneles solares no debería de pasar los 500 voltios. Pero nos recomienda que trabajemos un poco por encima de los 120 voltios y por debajo de los 450 voltios. En corriente que venga de los paneles solares aguanta máximo 22 amperios. Entonces vamos a hacer la siguiente prueba. Si yo tomara todos los 30 paneles en serie. Sacamos acá la poderosísima calculadora chancera. Y vamos a multiplicar los 30 paneles por el voltaje de un panel que sería 22.8 voltios. Si colocamos todos los paneles en serie tendríamos 684 voltios. Y ¡pum! Se quemó ese inversor porque él aguanta máximo 500 voltios. Entonces no podríamos conectar los 30 paneles en serie. Vamos a ensayar con dos pisos de 15 paneles. Si conecto 15 paneles y cada uno es 22.8 nos daría 342 voltios por piso de panel. Pero como son dos pisos la corriente se sumaría. La corriente de un piso con la corriente del otro piso. En un solo piso una serie de 15 paneles nos daría una corriente de 5.95. Como son dos pisos, dos paralelos. Entonces 5.95 por 2 nos daría en total una corriente de 11.9 amperios. Y él aguanta máximo 22 amperios. Si estamos dando 384 voltios y casi 12 amperios. Estamos bien porque estamos en el rango de voltaje y por debajo de la corriente máxima que aguanta este. Que aguanta 22 amperios. Miren que este controlador de este inversor es un caso muy especial. Aguanta mucho voltaje y poquita corriente. Este sería nuestro circuito. Sería un piso de 15 paneles, un piso de 15 y entre ellos en paralelo. Tendríamos en total 3000 vatios instalados con un voltaje máximo de 342 voltios y 11.9 amperios. Lo primero que vamos a calcular es el breaker. Hay una constante de 1.5. Vamos a multiplicar la corriente total de los paneles que es 11.9 por 1.5. Nos daría 17.85 amperios. Y quiero que en estos momentos comentes desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Próximamente te voy a enviar un saludo. El mini breaker que vamos a seleccionar en los paneles solares podría ser un breaker un poquito más grande. Un poquito más grande. ¿Cuál le sigue al de 17? No existe. Sería uno de 20 amperios. Tiene que ser de dos polos para meter el positivo y negativo. Tiene que ser de C, no puede ser de corriente alterna. Y tiene que ser de 500 voltios porque es que esos breakers vienen de 250 voltios, 500 y 1000 voltios. Y entre más voltaje aguante, pues más caro. El de 500 voltios no serviría porque pasarían por ahí realmente 342 voltios. Cable solar, pues nos podría servir el cable solar de 2.5 milímetros que aguanta como 35 amperios. Pero yo le meto a eso cable solar 6 milímetros cuadrados porque entre mayor distancia más caída de tensión. Y este de 6 milímetros cuadrados aguanta más o menos 50 amperios. Y si va a pasar como 12 amperios, uff, eso queda una elegancia. Eso no se cae la tensión. Pues de pronto cae, pero muy poquito. Algo muy importante que hay que hacer es relacionar el lugar del mundo donde estamos. Porque dependiendo del lugar del mundo donde estemos, asimismo va a ser la producción de los paneles solares. En este caso, estamos en Guatemala. En estas coordenadas. Entonces vamos a utilizar la aplicación de HCP de la Comisión Europea. Voy a dejar acá arriba, si me acuerdo, o en la descripción, como calcular la hora solar pico de paneles. Para que aprendan a determinar cuánta producción solar da. Entonces la HCP de esta ubicación nos dio 4.2 horas. Y si multiplicamos 4.2 horas por los 3 mil vatios que tenemos instalados, nos da una producción de 12.600 vatios. Si relacionamos unas pérdidas del 30%, pues esto podría tener unas pérdidas como del 10. O sea, estamos calculando cuánta energía darían esos paneles en el peor mes. El peor mes aquí sería septiembre. Y en septiembre la hora solar pico serían 4.2 horas. Si relacionamos unas pérdidas del 30%, sería lo mismo que multiplicar la producción por 0.7. Nos daría 8.820 vatios. 8.820 vatios de producción. La peor producción relacionando pérdidas. 8.820. Este sistema puede dar mucha más producción en paneles. Pero a mí me gusta relacionar el peor mes, las pérdidas, porque no me gusta prometer mucho. Me gusta antes irme por debajo y que la gente se sorprenda y diga, uy, este sistema está dando más energía. Ahora bien, para calcular las baterías tenemos dos opciones. O las baterías de gel o las baterías de litio. Si estamos trabajando con baterías de gel o baterías de litio, hacemos lo mismo. Al principio. La producción total, que son 8.820, lo dividimos por 48 voltios. ¿Pero por qué por 48? Pues el equipo es de 48 voltios. Entonces, para calcular la cantidad de amperios, sería dividir esto para poder tener ley de Watt. Y un saludo muy especial al gallito que está por ahí al fondo, en la finca, donde estoy en estos momentos grabando. Entonces, casi 184 amperios a 48 voltios. Como es batería de gel, tenemos que dar el doble, porque la recomendación de descarga es la mitad, el 50%. O sea que si multiplicamos 183 por 2 nos da 368 amperios. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es, voy a producir 8820. ¿Cuántos amperios necesito almacenar en baterías? Entonces, si son baterías de gel, necesito el doble, 368 amperios a 48 voltios. Que es lo mismo que yo hacer un banquito de 8 baterías de 200 amperios, 12 voltios, pan, 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 un sistema mixto, nos da 400 amperios, 48 voltios. Y si yo doy 400 amperios, 48 voltios, estoy dando más de lo que necesito, estoy manejando la tranquilidad tranquilamente. Ahora, el cálculo del breaker de las baterías es muy sencillo. Tomamos los 5000 vatios, que da máximo el inversor, lo dividimos entre 48 voltios. Y pues si ese inversor llega a entregar 5000 vatios, necesita chupar de las baterías. 104 amperios. Pero pues es que si le coloco un breaker de 125 amperios, que es el siguiente. Primero, ¡pum! Se estalla ese inversor antes de que dispare el breaker. Por sobreconsumo. Y si le coloco uno de 100, también ¡pum! Se estalla ese inversor. Entonces, yo le colocaría un breaker de 80 amperios mejor. Podría servir de 125 voltios, 250 voltios. Porque es que la cantidad de voltaje que va a pasar por ahí es muy poca, son 48 voltios. Hasta me serviría uno de 72 voltios. ¿Cuál es la clave de esta cosa del voltaje? Pues muy sencillo, que soporte más voltios de los que vaya a pasar por allí. Pero la corriente, la que vayamos calculando. Entonces, necesitaríamos aquí un mini breaker de 80 amperios DC, dos polos, que soporte más de 48 voltios. Y el cable, pues tiene que soportar más corriente. Sería el cable número 4 para baterías, que soporta más o menos 90 amperios. Ahora bien, si estamos hablando de litio, hay una ecuacióncita que les voy a compartir el día de hoy. A ti que estás suscrito, que te vas a suscribir en estos momentos. Y vas a darle like a este video, mejor dicho. Entonces, lo que yo hago es, los amperios que calculé, que fueron 183, dividido entre 0.8. ¿Por qué? Porque la batería de litio te puedes descargar el 80%. O sea, puedes aprovechar hasta el 80%. Entonces, 229 amperios a 48 voltios. Y si coloco tres baterías en paralelo de 100, de 48, queda un banquito de 300 y necesito 229, pues, mejor dicho. Estoy manejando la tranquilidad tranquilamente. Y estas baterías se conectan así. Vienen dos negativos, dos positivos. Entonces, conectándola de esta forma, hago los paralelos. Tan, tan, tan. Entonces, necesitaría tres baterías de 100 amperios, 48 voltios. Cálculo, el breaker es el mismo, porque el breaker va relacionado con el inversor. El cable es el mismo. Y el breaker de salida del inversor, como saca 120 voltios en AC, cojo los 5000 que salen, dividido entre 120 voltios en AC, me da 41.6 amperios. Voy a seleccionar un breaker más pequeño, porque, pues, si compro uno de 50 amperios o de 40 amperios, ¡pum! Se estalla primero ese inversor antes de que dispare el breaker por sobreconsumo. Entonces, sería un breaker de 32 amperios, de dos polos, de corriente alterna. Y lo acompaño con cable número 8 AWG. Estos serían los elementos básicos que necesitamos para este proyecto. Les estaría contando cuándo este cliente estaría dispuesto a hacer el montaje para mostrarles cómo va a ir quedando todo el montaje. Y si llegaste a esa parte de este video, pues, estaba aprendiendo mucho conmigo. Te recomiendo muchísimo nuestro próximo curso de energía solar. Cuatro clases en vivo más un mes de acceso a plataforma. Beca del 80% para ti que estás viendo este video. Muchas gracias por haber participado el día de hoy. Y nos vemos en un próximo video. Video clase gratuita. Nos vemos. Bye, bye.